Traki, encuéntralo todo, todo. Cuando habla de todo, es de todo. Pero miren estos precios, $400 dólares, $260 dólares, $190 dólares esa lamparita y $280 esa mesita. Ahí va la niña, mira, mira. Low amigos, sean bienvenidos una vez más al canal de Julio Dice. En esta ocasión nos encontramos justamente en Huacara, justamente en el Centro Comercial Hipergalerías Huacara, me dice que se llama. Lo estuve googleando y tiene muchos nombres. Unos le dicen Ciudad Traki y otros le dicen Hipergalerías Huacara. Este Centro Comercial es hiper grandísimo, mi gente, pero grandísimo. Parece un aeropuerto así gigantesco y lo hicieron hace poco y están aperturando tiendas, pero como que si es regalado toda una cosa impresionante. Me encanta la gente invirtiendo en este país y me encanta todo lo que se puede ver en este país, como la gente cree y sigue invirtiendo. Supuestamente es una de las ciudades más grandes de acá, del estado Carabó, la de Traki. Ya yo se las voy a mostrar y les voy a mostrar las adyacencias y todo lo que tiene que ver con este Centro Comercial. Bueno, sin más nada que decirles, suscríbanse en mi canal, síganme en mis redes sociales y como yo siempre les digo, les voy a mostrar este Centro Comercial. Y guaya. Bueno, mi gente, aquí podemos ver que ya estamos entrando al Centro Comercial. Miren lo ancho del pasillo, nada más. Allá se ven las personas, se ven chiquiticas, pero es de lo alto que es el techo y lo grande que es el Centro Comercial. Mira, aquí a mi mano izquierda tenemos lo que es el Castillo de las Telas. Esto es un rubro demasiado conocido en toda Venezuela. Este, el Castillo, tu centro textil. Y así, mi gente, miren lo grande que es esto. Está muy, muy hermoso y muy, muy completo este Centro Comercial. También podemos ver que es un Centro Comercial totalmente nuevo. Es decir, ya les voy a mostrar. Fíjense, todas estas estructuras donde les estoy marcando con el dedo son tiendas, pero obviamente están selladas. Todo esto es una tienda, están selladas porque falta por alquiler. Estas sillas, ¿ves? Ya están alquiladas o ya están en funcionamiento con sus rubros. Pues ya están funcionando. Este Centro Comercial queda en Huacara. Ojo, porque la gente aquí carabobeña piensa, no, que para ir a un Centro Comercial tengo que ir para Valencia, tengo que ir para el Zambil, tengo que ir a otro. No, mire, este Centro Comercial queda en Huacara. O sea, que no es Valencia como tal. Mire, aquí hay otro tiendita que era lo que les decía, mire las otras tiendas y esta ya está haciendo función de su labor, pues, de sus grandes. Porque este Centro Comercial es gigante, parece un aeropuerto. Mire, aquí hay otro rubro que ya lo alquilaron, pero imagino que lo están remodelando. Mire, mi gente, aquí empezamos la parte ya de las tiendas que sí están, que sí están ya trabajando como tal. Zapatos, se llama Choice Box. Está la tienda Actitude, que también se encuentra en el Centro Comercial Zambil. Está Hilaui, no sé cuál es esa tienda, no la había escuchado, pero bueno, es una tienda que está acá en el Centro Comercial, gente emprendedora. Está otra que se llama Santa Fe Market, tiene todo que ver como un mini market. Bueno, mi gente, acabo de entrar a una tienda de shoes, zapatos, para la persona que me vende a otro país, shoes. Yo le estoy preguntando a él lo que son este precio. Este precio de estos Nike, ¿cuánto me salen? ¿Son originales? Son originales, salen en 70. Salen en 70 dólares, ok, 70 dólares. Ahora, bien, le pedí otros zapatos deportivos también en esta misma tienda, que son estos. Estos salen en 25. Y estos me salen en 25, y es también excelente calidad de zapato. Muy, muy excelente calidad de zapato, de verdad que sí. Entonces, vean la diferencia dependiendo la marca, dependiendo también si son originales, si no son originales. Todo eso tiene mucho que ver con los precios. Mi gente, se dieron cuenta, salí de la tienda shoes box. Oye, me parecieron los precios bastante accesibles, por lo menos el de 25 dólares. Me pareció congruente, trabajando. Creo que lo puedo comprar, porque yo no soy rico. Yo lo confieso, yo no soy rico. Ya con unos zapatos de 70 dólares, tengo que ganar, así sea, no sé, 500 mensual, libres de gastos, que me queden 500. Yo digo, oye, puedo optar por unos buenos zapatos de 70. Yo, esa es mi opinión personal. Tengo muchos gastos, a pesar de que tengo negocio y esas cosas, tengo muchos gastos. Entonces, pero el de 25 dólares me pareció un precio excelente, porque es que tenían que tocar el material. Muy, muy de buena calidad. Pero yo normalmente estoy en la etapa ya de que, de que si me gustó, me lo compré. Ya no ando comiendo que si es original, si no es original, si es de marca, no es de marca, no me interesa. De verdad, para nada. Soy una persona totalmente sincera y transparente, con toda mi gente que me está viendo. Si me gustó, me lo compré. Punto. Si es de marca, perfecto. Si no es de marca, también. Ahorita acabo de entrar a una tienda que se llama Actitud. Aquí tienen más variedad que en el Sanville. Los precios de acá me dicen, bueno, esta tienda también se encuentra en el Sanville. Y esta tienda, me acaba de decir mi esposa que compra aquí. Ella me dice que acá en este centro comercial, es que el nombre es demasiado largo. Hipergalería Ciudad Traki. Bueno, en este centro comercial, supuestamente, esta misma tienda que está en el Sanville, aquí en Huacara, tienes muchísima más variedad de ropa de dama, por lo menos, que en el mismo Sanville. Entonces, ahí ya se van viendo la gran diferencia entre centros comerciales muy reconocidos en el estado de Caraboy, en Venezuela, y este centro comercial que es totalmente nuevo, está teniendo más, tiene las mismas tiendas y tiene más variedad de ropa. De este lado, estas blusas están todas en 3 dólares. Miren esta ganga, 2 dólares. 2 dólares, todo lo que ven aquí, 2 dólares. Y estamos en un centro comercial. No estamos en la calle, sí, que lo están rematando. Estamos en un centro comercial con aire acondicionado y súper, súper bello. Ya les voy a mostrar otras, a ver si consigo algo que tenga su precio por allí, por encima. Aquí que estoy viendo 4 dólares. Esta que está aquí, 4 dólares. Ah, es que todas estas están en 6 dólares. Esta que están viendo acá, 6 dólares. Que son todas estas que están aquí. Miren estas blusitas. Hay unas cosas a buen precio, hay otras cosas que me parecen que 3 dólares, 2 dólares, 6 dólares, no están carísimas que digamos. O sea, son precios accesibles y para comprarlo en un centro comercial, con aire acondicionado, sabrosito, creo que me parece súper, súper cómodo, mi gente. Son los mismos precios que vas a encontrar en los sitios de afuera. Es decir, en los guajiros, como por lo menos aquí en Carabobo, o en mercados, pues en mercados vulgarmente diciendo. En el centro había algo que se llamaba Traki. Que está aquí Ciudad Traki, que ya la vamos a conocer. Pero de repente, toda su instalación le cambiaron el nombre. Y ahora se llama Tío Ami. Que viene siendo esto que ven aquí. Ya vaya, yo me voy a acercar un poquito porque sé que el enfoque no es muy bueno. Mira, se llama Tío Ami. Esa franquicia, o esa sociedad, o no sé lo que pasó. Ahora se llama, esa estructura en el centro, que anteriormente era Traki, ahora se llama Tío Ami. Que es, miren la magnitud de la tienda. Hasta donde llega, hasta aquí. Todo esto que ven, todo esto que ven, es la misma tienda. Hasta aquí, que es la entrada. Bueno, mi gente, miren la dimensión y lo grande. ¡Ay, yo quiero de esto! Mira, morocotas de oro. Mira, miren, era lo que yo les explicaba. ¿Ok? Déjenme enfocar. Listo. Era lo que yo les explicaba. Referente a todo lo que tiene que ver con esta inversión y este local de Tío Ami tan grande. Y tan variedad de productos. En donde pueden venir a consumir y a gastarse todo el dinero que ustedes quieran. Porque aquí tienen variedad. Aquí tienen variedad para la casa. Tienen variedad para la chuchería. Mira, tienen áreas de librería, también para colegios. O sea, es impresionante. Se me pierde la vista. Miren, se me pierde la vista de la cantidad de espacios que hay y de productos. Bueno, en esta área de arriba me doy cuenta que tienen muchas cosas de niños. Este piso, de este lado, muchas cosas de niños. Tanto juguetes como ropita. Allá, de niñas. Todo lo que tiene que ver de niñas. Mira, tienen motos escolares. Mira, tienen zapatos en 7 dólares, mi gente. Y en 4.50 dólares hay zapatos en este local. Hay zapaticos en 15 dólares. Mira la ropita de niño todavía. Esto es, mi gente, esto es una real locura. La cantidad de mercancía y de cosas que hay. Y les estoy mostrando a todos ustedes porque soy totalmente transparente. Les muestro los precios y les muestro los precios que hay acá en Venezuela ahorita en los centros comerciales. Mira, 7 dólares todo lo que son estas blusitas para damas. Uy, está súper linda. Súper, súper linda. 7 dólares. Zapatos, como les dije, 4.5 dólares. 10 dólares, franelitas de dama. Zapatos en 20. Mira, en esta área que estoy viendo acá, son lo que tiene que ver con pantalones de caballero. Déjame ver si le consigo un precio. Ah, bueno, aquí está, miren, 15 dólares. Pantalón de caballero, 15 dólares. Miren, el pantalón, tubito como a la gente le gusta. Stretch. Está bien bonito este pantalón. Mira, cartera que dice que es, va, Luis Guitón. Va, Luis Guitón, mira, para que te la comas, pues. Gucci, mira, ropa Gucci. Mira, 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 mira. No es mentira, ropa Gucci. Mira, vestiditos Gucci. Vamos a ver cuánto valen estos vestiditos. 15 dólares. Mira, sí, son Gucci sobre todo. Bueno, mi gente, ya acabamos de salir del establecimiento gigantesco. Tío Ami. Como lo vieron allí, se los puede grabar lo más posible con precios y todo lo que vende. Es gigante. Que se llama Boom. No sé si es una bomba o un guaremalo. Boom. Esto se dedica a puros zapatos y franelas y cosas así, ¿ves? Franelitas, zapatos. El mismo margen de precios. El mismo margen de precios. De la entrada. Y esta es la parte de la salida. Y ellos se dedican también a ventas de zapatos. Hay otra tienda que se llama Yadu. Entonces está la Yoms anclada con Yadu. Aquí en este centro comercial están las dos tiendas mezcladas. El centro de atracción de todo este video viene siendo la ciudad tracking. Supuestamente, o corríjame si estoy equivocado. Supuestamente es la ciudad tracking más grande de Venezuela. No sé si estoy equivocado. Fue lo que investigué. Porque hay mucha, mucha, mucha gente que le gusta comentar que estás equivocado. Y dicen hasta groserías. Y oye, te dicen hasta ignorantes. Pero yo como no estoy para pelear con nadie, sino más bien para agradecerle a todos ustedes por sus comentarios. Aquí les voy a presentar, miren. La ciudad tracking más grande. Miren esto. Miren lo gigante que es. Hasta allá. Y eso es hasta el fondo para allá. Se me pierde la vista. Traki, encuéntralo todo. Todo. Cuando habla de todo, es de todo. Bueno, mi gente, como pueden ver, ya acabo de entrar en Ciudad Traki aquí. Esto es una locura de los gigantes. Pero miren estos precios. 400 dólares, 260 dólares. 190 dólares esa lamparita y 280 esa mesita. Ya valió madres. Bueno, juzguen ustedes. No quiero... No quiero decir nada, de verdad. Qué locura. 2.15, 520, 520. Claro, yo voy a hacer una pregunta. A ver si esos son códigos o son los precios. Mi gente, me acaban de decir que son los precios. Wow, 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 wow. No son los códigos. A veces ponen los códigos. Pero no, no son los códigos. Son los precios de los productos. Wow. Es una real locura. Pero locura para mí, por lo menos. Pero bueno. Mira, le voy a poner aquí. Es que venden de todo. Miren, esta silla, que es como playera, dice 530 dólares y la bajaron a 397 dólares, que es el precio en rojo. Vean. Madre mía. Pero bueno. En realidad quiero mostrarles todo lo que tienen en esta empresa que también parece Tijuana. Miren, como pueden ver. Esta es la parte de una guarda bastante florero. Cosas para mesas. Sillas, juegos de comedores, mesitas de noche, arreglos. Todo lo que tiene que ver, miren, con mesas para colocar televisión. Son juegos de cuartos, 590 dólares. Esta peinadora con luces, 230. Allí al final llega. Pero este video va a durar 15 horas y yo paseo por todo. Vean todo esto. Es grande. Aquí están haciendo una remodelación. Gigantesco. Ahora vamos para el piso. Ya va, mi gente. Antes de subir, vi una cosita para gordear. Y ustedes saben cómo soy yo. Ustedes saben cómo soy yo. Ah, no. Sí, es un tipo café. Es un tipo café. Hay paletas. Heladitos. Por lo que veo, puedes consumir aquí adentro en el establecimiento. Porque si tienen esto, es porque puedes consumir acá. Sería ilógico comprarlo y comerlo afuera. Tienen galletitas, brownies. Ah, bueno, aquí están los precios. Mira, 0.40. 0.40. Ah, amigo, habla de cada galleta o el de 100 gramos. Por unidad. ¿Por unidad? Ok. 0.40 por unidad, mi gente. 0.40 centavos de dólar. Este es 1.5 dólares. 1.5 dólares. Estas son las paletas que venden dentro de tracking. Esto no había pasado en ningún tracking. Mira, tienen estos toppings que le pueden echar. No me pude aguantar, porque yo donde veo comida, me la como. Las galletitas que venden. Oye, eso tú tampoco lo habías visto, que vendan comida dentro de tracking. Si es tracking. Bueno. Es impresionante que la cantidad de gente, o sea, se ven poca gente, pero es impresionante la cantidad de personas que vienen a comprar en estos establecimientos. Es mucha, pero se ve poca, pero es por lo grande que es esto. Y yo no paro de comer, lo siento. Esto es una galleta de choco leche. No. Choco coco. No, quédate quieta, no camines. ¿Qué es la parte de niña? Esta es la parte escolar de niños, todo lo que tiene que ver con niños, bebé. Ahora estamos subiendo la parte de niña. El tercer piso, imagínense lo gigante que es esto, que tiene tres pisos y es grandísimo. Miren esto, todo, todo para niñas. Es impresionante la cantidad de cosas que tiene Ciudad Trackies, porque esto no es un supermercado. Es algo en donde hay de todo, desde ropa hasta, bueno. Estoy buscando justamente a una prima, porque ella trabaja acá. Déjame ver si con un grito me responde. ¡Eliegne! No, no me ha respondido es porque no la tengo cerca, pero ella me dijo que trabaja aquí en el piso 3, en la parte de niña. Esto es muchísimo, mi gente, muchísimo espacio, muchísima mercancía. No me voy a imaginar hacer el inventario, no me voy a imaginar llevar el conteo de cada piecita. Miren lo largo que es la cantidad de cosas que estamos dando. Yo ya está cansado y no hemos llegado ni siquiera al final de una primera parte. Porque cuando te dicen, Dios mío, ¿cómo ves Trackies? Bueno, Trackies es inmenso, es un mundo, como podrás ver. Me duelen hasta los pies, ¿viste? Se pierde. Yo creo que es la tienda por departamento más grande de Venezuela. Ah, ¿vieron? ¿vieron que sí? Sí, sí, eso. Acá todo el tiempo ingresa personal, todo el tiempo saca nueva ropa, todo el tiempo estamos haciendo nuevas cosas. No sé si se dieron cuenta que están cambiando escaleras eléctricas por rampa. Esto va a ser una expansión, esto va a ser más grande todavía. Pintaron de blanco a gris aquí todo el tiempo. Creo que la diferencia a Macuto es que todo el tiempo están innovando. Están innovando y están colocando cosas modernas y siempre se acoplan como a la moda del momento. El color gris lo cambiaron a blanco, el blanco lo cambiaron a gris, pusieron las escaleras eléctricas, las están quitando y están colocando rampa. Es más facilito como para que no estén, si se daña algo, ¿no? Todo el tiempo están innovando. O sea, creo que es lo mejor, incluso la ropa que uno ve por las redes sociales, aquí las puedes encontrar aquí todo el tiempo, hay descuentos. Creo que la diferencia a las otras tiendas es que esta siempre tiene cosas nuevas, siempre tanto en personal como en mercancía, como en maneras de trabajar. Absolutamente todo, creo que es nomás. Oye. Tienes tiempo que no veía mi prima semana, el IGN, el de viajar al Instagram por aquí. Para que vayan y la sigan. Y ella, ¿te va a mentir el TikTok? Le voy a dar TikTok por ahí también para que la sigan. Ella es muy penosa. Ella es penosa, pero bueno, sí se nota, ¿verdad? Esta entrevista es súper calidad y se desenvuelve muy bien. ¿Qué opinan ustedes? Comienden ahí. Esto es el mismo restaurante, el mismo rubro. Eso es lo que yo no entiendo. Esta se dice 987 Caja Deli. Es de la heladería y esta es una parte de la caja y ella dice 987 pizzas. Pero es el mismo 987 café y 987 pizzas. Es el mismo dueño, me imagino, el mismo rubro. Pero es lo que veo. Está tan nuevo este centro comercial que lo único que hay para comer algo es este lugar. Y este lugar, por la parte de atrás, tiene mesas y también como un tipo de restaurante, pero es lo mismo. Entonces tú decides si comer de este lado o comer de este lado. Esta es la feira de comida. Vea que todos los establecimientos aún están disponibles para todos esos carabueños que les gusta invertir. Todavía está libre. Y no hay mucho que grabar en este sitio porque obviamente es un rubro nuevo. Pero este es el área de la feira de comida y puedes comer en este restaurancito. Venden pizzas, venden sus cositas, venden postres, tortas. Bueno, mi gente, ya estamos saliendo del centro comercial Hipergalería Huacara Traqui. Otros le dicen Hipergalería Ciudad Amol Traqui. Pero bueno, en fin, estamos saliendo del centro comercial este gigantesco. Porque la pasamos fenomenal investigando todos los precios, viendo las estructuras del centro comercial, viendo cómo la gente invierte. Eso me tiene a mí impresionado. Yo digo Dios mío, gracias por cada una de las personas que aún creen en Venezuela y en su país y en su tierra y siguen invirtiendo en ella. Sin más nada que decirles, síganme en mis redes sociales, suscríbanse en mi canal. Y como yo siempre me despido, nos vemos mañana con un video nuevo, ya sea de gastronomía o de turismo. Como yo me despido, Guaya.